Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal de nuevo. Bueno, pues el día de hoy les vengo con el video que a nosotras tanto nos encanta, que son mis regalos de Navidad. Si alguna de ustedes ya tiene su video en su canal, déjenmelo dicho en un comentario para yo pasar y ver qué fueron sus regalos de Navidad. Y bueno, pues espero que hayan pasado una muy linda Navidad, que hayan pasado con su familia, que hayan compartido con su familia y ojalá que haya sido muy, muy especial. Y pues bueno, sin más nada, si quieres ver cuáles fueron mis regalos en Navidad, pues te invito a que sigas. Y pues bueno, vamos a empezar. Y lo primero que me regalaron es esta camiseta. En la cámara se ve azul, pero es morada y es de cuello de tortuga y me pareció muy, muy linda. No tiene ningún diseño. Otra de las cosas que me regalaron y me encantó es esta chamarra de North Face que no es blanca, blanca, es así como grisecita, que eso me gusta más porque te cubre un poquito más la mugre. Me gustó mucho, mucho. Me encantan las chamarras de North Face porque son muy, muy buena calidad y aparte no pesan nada, nada. Otro regalo fue esta chamarra que me encantó. Tiene aquí esto color oro, muy, muy padre. Y por atrás así simplemente es lisa negra. Me gustó muchísimo. Otra cosa fue este suetercito de rayas bien, bien lindo que viene con esta mascada y me pareció la combinación perfecta. Se me hizo muy, muy linda. Y es tejida así, así como me gustan a mí las cosas tejidas. Otra cosa fue este vestido que se me hizo muy, muy lindo y muy, muy sexy. Vienen unas partes con transparencia. Viene aquí enfrente, aquí en la cintura, las mangas. Se me hizo muy, muy lindo, muy, muy lindo. Bueno, ya tenía tiempo buscando un vestido negro y ojalá que me quede de aquí porque como yo no tengo mucho pecho, entonces a veces me suelen quedar un poquito grandes las cosas de aquí. Así que no me lo he medido, pero espero que sí, sí me quede. Y otra cosa fue esta bolsa que me súper encantó. Esto es de verdad que totalmente mi estilo. Como pueden ver es blanco con negro y con un montón de estoperoles color oro aquí. Este, bien espaciosa que eso me gustó muchísimo. Le puedes meter un montón de cosas. Ya ven que nosotros cargamos hasta lo que no debemos de cargar. Y lo que necesitamos a veces ni lo traemos. Así que fue esta y es así como de piel. Y trae una bolsa aquí atrás. Otra cosa fue esta que esta me la regaló mi hermano y se me hizo bien, bien lindo la bolsa que dice I love you to the moon and back. Que significa te amo hasta la luna de ida y vuelta. Y me encantó muchísimo porque me regaló una pijama que se me hizo súper linda. Es esta. Es totalmente mi estilo. Así color anaranjadita con bolitas. Pero aquí trae un gorro y trae orejitas. Y se me hizo bien, bien linda. Aquí también trae unos pompones. Y esta veo que es de Forever 21. Así que quiero pasar a Forever 21 a pasar y buscar otras pijamas más. Y bueno, el último regalo que me dieron fue mi teléfono. No, es un iPhone 6. ¿Creo? Creo que sí. Sí. El 6. Disculpen, es que yo no sé mucho de teléfonos. Me encantó porque mi esposo me lo regaló especialmente para poder hacer vlogs. Así que eso me va a aliviar muchísimo ya que a veces duro unos días sin hacer videos. Entonces esto me va a ayudar para hacer vlogs y voy a tener un poquito de más espacio. Así que no se me va a saturar tanto mi teléfono. Así que sí, este fue un excelente, excelente regalo de parte de él. Y pues bueno, chicas, eso es todo por mi parte. Espero que les hayan gustado. No se olviden de dejarme en el comentario quienes ya tienen ese video para pasar y ver qué les regalaron a ustedes. Y pues nada, chicas, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.